Este ejercicio se llama rotación del área lumbar. Es muy fácil de hacer. Recuestado sobre tu espalda y ambas rodillas flexionadas, suavemente va a deslizar ambas rodillas para ambos lados. Si usted comienza doblando o girando hacia el lado izquierdo, el estiramiento debe ser sentido en el área derecha de la espalda. Presta mucha atención a como tu cuerpo se siente y si algo causa disconfort, detenga el ejercicio. Puede hacer 10 repeticiones a cada lado.